Amigos de las redes sociales y todas nuestras plataformas, gracias por seguirnos una semana más con muchas entrevistas, y esta la tenemos muy cargada, pero lo bueno es reencontrarnos con grandes amigos de nosotros, el siguiente personaje con el cual vamos a platicar, estuvo con nosotros para radio, para televisión, ya tiene dos visitas en la ciudad, en el sentido de, bueno, le tocó un festival internacional, le tocó Puebla, Cerdo Picante, y después de un rato de de estar en comunicación, incluso por el Face, hoy tenemos la oportunidad de vernos al menos a distancia por videollamada, el buen Ale, y el proyecto de Frailejón desde Colombia, que nos toma la videollamada como siempre, Ale, yo lo decía ahorita fuera del aire, es un placer verte, saber que le saluda, estás muy bien, y volvernos a encontrar, hermano, te mando un fuerte abrazo, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Pues sí, muy 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 agradecido y muy contento de estar aquí de nuevo contigo, y trayendo estos sonidos para todo México, y para todo el universo. Oye, hermano, digo, antes de arrancar como en forma todo esto, yo te lo platicaba ahorita, o te lo preguntaba mejor dicho, este, fuera del aire, ¿Cómo te ha tratado este año? Y, pues, prácticamente y medio que llevamos de encierro, ¿Cómo fue para ti? De alguna manera, yo lo he platicado con muchos colegas músicos, no se aleja este este encierro a lo que el músico hace cuando se va a preparar un disco, está alejarse de la gente, redes sociales, etcétera, pero vaya, a ti en lo personal, ¿Cómo te trató todo este proceso incluso de creación? Podría, podría pensar, porque también tuviste ahora sí el tiempo para seguir creando música, ¿Cómo te fue, hermano? Sí, bueno, tuvo sus, y tiene aún, porque esta situación todavía no ha pasado del todo, tiene sus dulces y sus amargos, con Fralejón, estuvimos en una rueda de negocios en dos mil diecinueve y concretamos una gira para volver a México, precisamente, para extendernos un poquito también hacia Guadalajara, volver a al DF, de nuevo hacer acercamientos con Puebla, y pues, nos, imagínate, nos aplastó todo, nos para todo, sin embargo, pues, en ese tiempo de encierro obligado, pues, sí, hubo mucho tiempo para la creatividad, para encontrarse con uno mismo, para buscar nuevos sonidos, nuevas composiciones, nuevas, nuevas sonoridades, nuevas búsquedas de musicales, entonces, pues, no todo fue perdido, en el dos mil diecinueve hicimos un feat con Pernet, Humberto Pernet, que es un artista muy importante aquí, de los pioneros de esa cumbia electrónica, lanzamos también un videoclip de los niños de oro, de una canción que veníamos tocando hace un tiempo, pero hasta ahora se decantó como proyecto, digamos que no fue un año perdido en esos términos, pero pues, obviamente, con los insabores de tantas cosas que quedaron en el aire, ahora este año se vio un poquito más de esperanza y demás cosas, entonces, pues, salgo de nuevo como la cigarra, como dice la canción, salimos de nuevo como la cigarra, otra vez a traer nueva música, a traer nuevos sonidos, a compartir con la gente, con nueva gente, porque siempre, pues, están las ganas de seguir compartiendo esta música. De repente, ahorita platicabas sobre el hecho de seguir creando música nueva y diferente, ¿qué está siendo diferente hoy en día, Frailejón, cuando de por sí ya tenía un sello muy particular en todo lo que estabas haciendo, ¿no? Desde el mismo rock, desde el mismo pop, desde un poquito los sonidos andinos, o sea, la cumbia, etcétera, pero ¿y qué está haciendo diferente o qué o qué hizo diferente este año y medio a Frailejón con todo lo que pasó y con esta oportunidad de seguir explorando nuevos ritmos, hermano? Bueno, en concreto, esa posibilidad de grabar a distancia, también trajo nuevas, valga la redundancia, nuevas posibilidades, nuevas formas de componer y de encontrarse con Frailejón. Siempre hemos estado en formato de quinteto, he sido guitarra, bajo eléctrico, yo en los teclados y las voces, batería y percusión latina en este, en este, de esta forma. Y pues esto también nos permitió abrirnos un poco a, 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 a los metales, a los vientos, por ejemplo, con esta forma América Latina también, eh, tengo muchos amigos vientistas, entonces, pues, se suman y se arma una orquesta de bolsillo gigantesca, eh, buscar un poco también nuevos horizontes, estoy ahora indagando un poco en esa unión entre la salsa choque, la cumbia y la electrónica, y también un poco ese sonido chicano, o sea, has de cuenta una, yo lo llamo gaita choque, que es un sonido de, 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 más hacia, hacia, hacia la salsa, pero sin bras, sino con gaitas colombianas, y con un sonido un poco santanero, también de los setentas, entonces, esto hace parte del, de lo, de lo próximo, hay un poco de spoiler de que vendrá Frailejón, indagando nuevos sonidos, indagando nuevas búsquedas, nuevas alianzas, eh, eh, otra importante alianza que también hace replantear y abrir el panorama es, es la entrada al sello Intolerancia, un disco sin tolerancia, con el cual, pues, lanzó ahorita la primera canción, que está América Latina, eh, y, pues, pensado este año también otras colaboraciones importantes con una artista mexicana muy importante, como Paula Sotomayor, de los hermanos Sotomayor, en, en, en su proyecto solista, Paua, ella tiene una búsqueda muy, muy paralela, muy bella sobre los sonidos de la electrónica, del folclor, del folclor latino, de, de un poco algunos tintes también de, de psicodelia, entonces, pues, nos hemos hermanado, nos hemos encontrado, y también vamos a hacer un, un fit este año, entonces, hay como una puerta abierta muy grande, no, no, más bien, se abrieron muchas posibilidades, muchas cosas, para seguir trabajando, esto, esta dinámica de la distancia, y todo esto, pues, antes a uno le parecía como tan, cierto, como tan tedioso, a uno le daba como tanta importancia, ahorita tiene una relevancia muy significativa, entonces, pues, Frailejón, todo el tiempo se está reinventando, todo el tiempo está buscando nuevos sonidos, sin perder el, sin deschavetarse, como dicen por ahí, sin perder su unidad, su huella digital, su espina dorsal, que es el rock latinoamericano, el, en, esos sonidos universales, entonces, pues, esta búsqueda es infinita, y hasta ahora vamos, en, este, cantando esto de esta forma. Esto que comentas, digo, para que la gente tenga un poquito más de noción, en el sentido del salsa choque, este, y lo ubique, por ahí se han escuchado Choquintown, por ahí hace como algunas cosillas, con el mismo hip hop, con, con el raga, entonces, por ahí hay una mezcla muy interesante. Esto, esto que me comentas, me llama mucho la atención, porque ya hablamos también como de la parte musical, ¿no? Pero la parte electrística, hoy creo que aparte de este encierro tan importante que hemos tenido, desafortunadamente, tu país ha tenido un conflicto social, político, que ha, que ha rebasado fronteras, ¿no? Que a lo mejor desde nuestro país, o cualquier país latinoamericano, no sabemos a ciencia cierta, el contexto, o, o el trasfondo de todo lo que está pasando, ni por lo que tu pueblo está pasando, pero creo que eso también lleva un punto de reflexión, hoy para la música de Frailejón, cuando ya la tenía, ¿no? Pero ahora no sé si también este enfoque, este, repercutiendo, obviamente, en ese trabajo electrístico que tú has hecho, más añadido, obviamente, a este encierro obligatorio, de más de un año y medio, ¿lo has visto de esta manera, o te ha fluido de alguna manera este trabajo también, Ale? Sí, 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 de cierta forma, sí ha, ha como agudizado ciertos sentidos y ciertas visiones, como proyecto de cantautor, siempre ha sido una forma muy personal, muy, muy diversa, muy ecléctica, así como el cantautor Alejandro le escribe también a ciertos poemas al universo y a la, a la fractalidad y a la geometría sagrada y cosas más, más voladas, también tiene los pies en la tierra y también piensa en, 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 en el amor, también piensa en los problemas de, 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 de nuestro paraíso errante, que es América Latina, por ejemplo, el caso de América Latina es una canción que ya veníamos tocando hace un par de años en, 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 en los conciertos en vivo, siempre tuvo una recepción muy, muy buena, porque el coro es muy pegajoso, porque digamos que en el show en vivo siempre se pone y se trata de que la gente esté ahí como we will rock you, como haciendo en la actitud y aplaudiendo y cantando ese coro tan sencillo, América Latina, siento que esta situación de ahora de Colombia se venía aplazando y es una situación generalizada de América Latina, antes de la pandemia, ya había mucho descontento y muchas, muchos estallidos sociales en las calles, como vimos en Ecuador, en Chile, en el mismo México, en Colombia, en Argentina, en incluso en Europa, o sea, en todo el mundo ya se estaban mamados de los gobiernos ladrones y de, y de, y los jóvenes repensándose también su, su mundo, ¿no? Porque ellos ya no quieren seguir los rediles de, 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 de los dinosaurios que van a desaparecer, como decía Charlie García. Entonces llegó la pandemia, como que nos encerró y nos aplazó esta vaina, pero yo creo que era un canto aplazado. En este año, comenzando el año, dije, no, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo está esto? Yo quiero empezar el año con América Latina porque, por dos cosas, porque no solamente es una canción que toca ese tono crítico, ese tono un poco de, de denuncia, sino que por otro lado también es una canción que le apunta al orgullo, al amor, a la, la alegría de haber nacido en este continente, y es como el mensaje superior que yo quiero dejar con esta canción, más una cosa positiva, más una cosa de, de, ok, ya sabemos que América Latina tiene ocho mil problemas y que hay mil cosas y cien mil cosas que, y cien mil cosas que, que, que trabajar, que hacer, ¿sí? Pero, en esencia lo que, lo que, lo que, lo que se quiere dejar es un mensaje de amor, un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje de luz, un mensaje de, de, de hermandad, ¿no? Digamos que un pueblo tan, tan dividido, que ha sido tan, tan dividido, en estos momentos, pues, la unidad es lo más importante. Y, y es el momento, de alguna manera, de, de ser una sociedad propositiva, ¿no? Eh, creo que en algún momento tú y yo lo platicamos, en el cual siempre hemos sido una sociedad, eh, destructiva, y poco propositiva, ¿no? Y el músico creo que hoy tiene esta oportunidad, y, y no sé si llamarla incluso hasta como obligación, ¿no? De también de tirarnos para adelante un poco, porque al final siendo también figuras públicas, y siendo gente que de alguna manera escuchamos, pues también en ese punto tienes, este, como esa obligación también de decirle al público, ¿no? Tú ya lo acabas de decir, tiramos buena vibra, tiramos hacia el universo, pero también tiramos hacia una sociedad, porque nunca dejas de ser eso, eres músico, pero también eres parte de esta sociedad, y al final es eso, creo que hoy, no solamente, eh, los, los parces en Colombia, sino toda Latinoamérica, tenemos que ser eso, una sociedad propositiva, ¿no? Hemos sufrido tanto, durante tanto tiempo, que ahora fuera de, de destruir, tenemos que empezar a proponer, y saber hacia dónde tenemos que tirar, tú lo decías, los jóvenes en tu país, a lo mejor, hoy están entendiendo en qué posición deben de estar, y entienden cuál es su postura en este momento, no tan difícil, y que todos tendríamos que entender también como latinos, ¿no? Sí, yo creo que esa, atendiendo un poquito esa voz, que yo enmarcaría dentro del rock latinoamericano, y del realismo mágico, porque para mí, el rock es literatura, y este tipo de situaciones, ya lo habían cantado en sus países, un Charlie García, ya lo había dicho un Fito Páez, ya lo había hecho Molotov en los noventas, ese Café Tacuba, eh, ya habían, digamos que nuestro rock latinoamericano también tiene esa particularidad, ¿no? Es una fusión de muchas cosas, y también de elementos raizales, pero en sus letras también existe como esa, ese, ese volcamiento a, 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 a los hombres sencillos, ¿no? Como a la gente del, del común, como a, a, a esa esencia raizal, y yo creo que pues hace parte de, de, de ese gran movimiento latinoamericano que no puede hacerse el de la vista gorda con lo que está pasando, con las cosas que vive, porque la música es un retrato, es un espejo de sus tiempos. Claro. Ale, tú ya lo decías, parte de este trabajo hoy en día, pues, te involucra el entrar de lleno, yo creo que en este dos mil veintiuno a nuestro país, con el apoyo, obviamente, de intolerancia y de su distribución, y quisiera pensar que durante el resto de este año, seguiremos escuchando temas, vendrán, eh, poquito más adelante, no sé si uno, no dos, no sé si un EP, pero bueno, al menos tenemos que estar al pendiente de tu trabajo, porque quisiera pensar que así va a ser, eh, el trabajo durante este ya segundo semestre del año, y prácticamente de aquí hasta que cerremos. Sí, 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 pues, tengo pensado lanzar dos, dos sencillos este año, el que te digo de Tijikigaita Choque, y uno con, en featuring con Paua. Con Paua. Tengo pensado uno para septiembre y los comienzos, comienzos de septiembre, y el otro para noviembre, como para cerrar el año, y en algún punto, porque decir esas cosas es un poco complejo en este momento, pero en algún punto del primer semestre del próximo año, pues, pienso lanzar un disco completo que compile, que revitalice todo lo que es Frailejón, Frailejón siempre ha lanzado su música a través de sencillos, siempre ha usado como esta estrategia, y pues, creo que esta es la hora ya de unificar, no solamente los sencillos lanzados, sino que toda la visión de lo que es Frailejón con nuevas canciones, nuevos sonidos, en un disco bien, bien, bien compacto, bien, bien, bien maduro, de todo lo que es el trabajo y la visión del sonido de Frailejón para comienzos del otro año. A lo mejor hasta me adelanto, regálanos por ahí un ladito 2B, que tengas por ahí guardado, algo que no conozcamos, sí, eso estaría padre también ahora que también ya estás buscando como esta parte de la música electrónica, por ahí Pau, que te haga pues un par por ahí de mixes, ¿no? También estaría padre, no sé. Sí, 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 de hecho, esa es la idea, ¿no? O sea, hacer un álbum bien conceptual que, como los antiguos, que tú te escuchas de un track al otro, no hay pausa y te lleva a un lado y te lleva al otro, y tracks ocultos, que se acabó la canción y momento empezó a sonar por allá, un sampler, súper radio, un chico vendiendo mangos, no sé, algo bien conceptual, como que te lleve y sea bien, bien escuchable de principio a fin, te meta como en el cuento. Que nos lleve la rumba, como dicen ustedes, sobre. Ale, te quiero agradecer, como siempre, el tiempo para nosotros y para la gente aquí en Puebla, sabes que esta es tu casa y que estamos al pendiente del trabajo, y no sin antes de despedirnos, recordarle al público, ¿cómo encontramos a Frailejón para estar al pendiente de los lanzamientos? ¿Dónde encontramos la música para que también la gente se conecte? Y obviamente, pues, también videos en canales YouTube, ¿no? Claro que sí. Bueno, en YouTube recientemente estamos estrenando un videoclip en nuestro último sencillo, titulado América Latina, que precisamente es la canción que te digo, que le busca hermanar, que le busca juntar, juntar todo el parche de este gran, de esta gran casa que es América Latina, entonces nos pueden encontrar como Frailejón América Latina, si lo buscan así, seguro nos encuentran. Estamos en Instagram como arroba frailejón.music, estamos en Facebook como Frailejón Music, o si buscan Frailejón, no hay otra banda que no Frailejón en singular, y en iTunes, en Deezer, en Spotify, todas estas plataformas de streaming, nos pueden encontrar como Frailejón, así tal cual en singular, es la única banda que está así, pues ahí estamos al pendiente con con todas las, los nuevos lanzamientos, con ahora, con estos canvas que se inventaron en Spotify, que son unos videitos chiquiticos, entonces, para que se lo busquen, que está bien, bien colorido, bien animado, bien, digamos que siempre la parte audiovisual, la parte visual en Frailejón para mí siempre es un complemento muy importante del concepto como de esa búsqueda, de ese realismo mágico que intento hacer con mi música. Yo lo sé. Mírale, pues yo lo decía, te mando un fuerte abrazo, es un placer reencontrarnos, y espero que la vida, la salud, y obviamente las fronteras nos permitan pronto reencontrarnos por acá, obviamente, o si no yo voy a tener que ir para allá, es lo de menos, pero bueno, lo importante es que cuando nos veamos, disfrutemos de toda tu nueva música, y yo lo decía, ¿no? Lo importante es cuidarnos, porque eso nos va a permitir vernos próximamente, ¿no hermano? Claro que sí, claro que sí, ya muy prontico, yo sé que va a darse la oportunidad, la oportunidad, la chance de estar juntos, de compartir esta música, y de tomarnos unas chelitas, y escuchar unas buenas rolas por ahí. Como se debe, y como ya nos hace falta, hermano, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, Ale. Un abrazo gigante, qué rico.